Hola, bienvenida. En la práctica de hoy vamos a hacer una práctica que espero que te conecte con ese poder interno, ¿vale? Va a ser una práctica realmente como de recordar todo ese poder que tenemos las mujeres. Y sobre todo ahora en esta etapa del embarazo yo creo que es súper importante conectar con esa sensación de ser fuertes a la vez que también nos permitimos suavizarlos, ¿vale? Así que eso, la práctica de hoy va un poco sobre el sentirnos empoderadas y con la fortaleza interna que ya tenemos. Así que nada, vamos a iniciar. Nada, recuerda también en tener la manta, si tienes algo para llevar la pelvis, tengo la mano. Y vamos a iniciar directamente en la práctica, por lo que sientas en la postura que estés lo más cómoda posible. Permite que tu pelvis esté ligeramente más elevada que las rodillas. y deja tus manos relajadas sobre los muslos arrojados. cierra suavemente tus ojos sin presionarlos. y vas a colocar tu mano izquierda en el centro del pecho en el corazón espiritual y tu mano derecha en el abdomen. Conectando con tu bebé. y empieza poco a poco a ampliar la respiración. sintiendo como si permitieras que estos dos puntos del corazón y el espacio que ocupa tu bebé pulsaran al mismo tiempo. sintiendo como si permitieras que estos dos puntos del corazón y el espacio que ocupa tu bebé. y observa cómo sientes tu cuerpo en este momento sin juzgar. la práctica de hoy está pensada un poco más para esos días en los que sientes más energía. pero aún así si necesitas descansar, hazlo todas las veces que lo necesitas. poco a poco abre tus ojos y relaja tus manos. inhalando, eleva los brazos por los laterales hacia el cielo. exhalando, baja. exhalando, baja. inhalando, eleva. exhalando, baja. exhalando, baja. inhalando, eleva el brazo derecho. exhalando, baja. Exhalando bajas del lateral, sintiendo que mantienes el espacio en el lado izquierdo. Cuando inhalas, eleva el izquierdo, baja el derecho. Y exhalando cambias en el otro sentido. Dos más de cada lado. Dos más de cada lado. Utilizando estos movimientos más sencillos para empezar como a conectar con las sensaciones en tu cuerpo. Para iniciar la práctica desde esa conexión. Intentando que, no porque sea una práctica un poco más fuerte en cierto sentido, significa que es para forzarlo. Realmente es como para encontrar esa fortaleza, pero la más profunda, no de forma superficial. Y poco a poco, vamos a empezar al centro. Con tus manos, una vez más, sobre muslos o rodillas, cuando inhalas, vas a mover los hombros hacia atrás, el pecho adelante, la barbilla ligeramente hacia arriba, sin dejar que caiga la cabeza. Y cuando exhalas, redondeas, como llevando el pecho hacia atrás, la barbilla hacia el pecho. Continúa de esta forma. Empezando a darle movimiento a tu cuerpo. Intenta mantener la barbilla. Intenta mantener el abdomen relajado. Intenta mantener el abdomen relajado. La mandíbula relajada. Y algo con la sensación, por ahora, como si fuese también un pequeño balanceo hacia el bebé, como una forma de invitarle a la práctica. Sintiendo que cuando abres el pecho, es como si los hombros te empujaran el corazón hacia adelante, pronunciándolo más en la parte alta de la espalda y menos en el abdomen a las costillas. Tienes. Y detenido. Sin ninguna prisa. Quita tus bloques o lo que hayas utilizado para sentarte. Y te preparas para colocarte de rodillas en cuatro puntos. Si tienes tu manta por ahí cerca, prueba a colocarte de rodillas en cuatro puntos. Tienes la manta debajo en las rodillas, sobre todo si la sientes un poco sensibles. En general, en el embarazo, las articulaciones, como ya lo habíamos visto en algún momento, están más sensibles. Entonces, tómate el tiempo para darles el soporte. Tiene bien el tener algo debajo. Entonces, colocas tu manta o lo que tengas por ahí cerca para tener más soporte en las rodillas. Las manos debajo, perdón, ligeramente por delante de los hombros para darle menos peso también a las muñecas. Y vamos a comenzar con ese movimiento círcula en el que vas a visualizar como si tuvieras un cilindro alrededor de tu caja plástica, alrededor de tu torso. Y quisieras llegar a tocar cada rincón de ese cilindro. Cambias el sentido, ahora sí, en otro lado. E intenta, durante toda la práctica, mantener la mandíbula relajada. Esto es algo súper importante a que tengas en cuenta, no solo en la práctica, pero en tu día a día. Para que cuando llegue ese momento de dar a luz, lo tengas un poco más integrado. La mandíbula está directamente relacionada con el suelo péndico, por lo que cuando la mandíbula está relajada, el suelo péndico también se puede relajar. Con la inhalación vas a crear una pequeña curva en la espalda, perdón, a redondear la espalda esta vez. Exhalando, crea otra curva. Y ahora lo vamos a hacer con una respiración que se llama la respiración del león, como para conectar con esa fuerza de los leones, o de las leones en este caso. Y la respiración va a ser, cuando exhalas, vas a sacar la lengua y ayudando a mirar hacia arriba. ¿Vale? Por lo bien, a las redondillas. Exhala. Y... Cuentrisa. Reciproda. Tres. Encontrisa. Y... Encontrisa. Vuelve, vuelve a tu respiración natural, separa las rodillas, lo que necesites depende de tu tripita, y ve llevando los glúteos suavemente hacia atrás, y vuelve, sin que se llegue la cuya de los talones, lo justo que sientas con un pequeño movimiento en el sacro, que es este hueso, como entre los glúteos que está súper grande, como darle un poco de movimiento al sacro. Si en algún momento lo sientes bien y quieres ir un poco más hacia atrás, siéntete libre de hacerlo. Para ayudarte a ir como en cuclillas y apoyar los pies. Una mano sobre la otra, encima de las rodillas, e incorpora tu espalda más arriba que las cadenas. mantente aquí un momento, recordamos que en prenatal, o en esta clase cuando estamos haciendo yoga para el embarazo, nos incorporamos en varias etapas. flexiona ligeramente las piernas para subir. Vale. Separa los pies al ancho de las caderas más o menos, o incluso un poco más, pero que sientan las cuatro esquinas de los pies bien apoyados, que te anclan bien a la tierra. Ahora, vamos a hacer puños con las manos, vas a hacer una micro flexión de las rodillas, y vas a dar pequeños golpecitos en las piernas. vas a intentar dar esos golpecitos solo en la parte donde no hay que no des en hueso. Es decir, no vas a dar en las rodillas ni en las espinillas. Las piernas son esa parte del cuerpo que además de conectarnos con la pierna, sobre todo cuando estemos una vez más en Dangan Gurus, las piernas es eso que te sujeta, que te da la fuerza, de lo que vamos a empezar a despertarlas y a trabajar con ellas. Puedes dar por detrás en las pantorrillas. Incluso, como hacia los glúteos. y detienes. Relaja los brazos. Si te sientes estable, cierra los ojos y no mantén tus ojos abiertos con la mirada en un punto fijo y estable. Enraiza una vez más bien los pies si es que has perdido esa conexión. Y mirando que las rodillas vayan en dirección del segundo o tercer dedo, incluso si necesitas abrir un poco los pies hacia afuera ahora para darle más espacio al abdomen lo puedes hacer. Lleva los brazos hacia los laterales y cuando inhalas vas a flexionar las piernas y exhalas. Exhala sube. Exhala sube. Y inhala. Exhala. Y continúa de esta forma sintiendo que son los pies los que te ayudan a subir. Es decir, cuando bajas, que vas a subir. Es como si empujaran las plantas de los pies hacia el suelo para incorporarte. Desde esa fuerza de las piernas son las que te ayudan a subir. Baja lo que sientas adecuado en tu cuerpo. Una más. Te mantienes abajo, te mantienes en un katasana. En una variación, los brazos hacia adelante, los hombros como hacia atrás y relajados. Y vas a hacer pequeñas pulsaciones, como de arriba a abajo. Y eso es. Vale. Empezamos ya a despertar como con las piernas. Bien. Si tienes algo cerca, puede ser un bloque o incluso una pared, te lo voy a demostrar también con la pared. Puedes tenerlo cerca o incluso una silla también. Vale. Te colocas en el centro de la esterilla y separas tus pies hacia los lados. Intenta separarlos, sobre todo si ya has practicado yoga antes. No los separes como lo soleas hacer al máximo, sino dale un poco menos distancia, perdón. Para que sientas que vamos a intentar tener más fuerza o vamos a promover más la fuerza que en la flexibilidad o en la esterilla. Vale. Entonces, coloca las manos en las caderas y siente que desde las caderas te enraes hacia el suelo y desde las caderas creces al cielo. Abre tu pie derecho a 90 grados y siente que rota toda la pierna. El pecho sigue girando de lateral. Y encuentra aquí la distancia para trabajar. Empieza a flexionar la pierna frontal de tal forma que la rodilla quede sobre el talón. Y mira que la rodilla apunte hacia el segundo o tercer dedo. Briga patrocinados. Separa los brazos hacia los lados y lleva la mirada al dedo medio de la mano derecha. Esta postura de guerrero, de guerrera, nos conecta con esa fuerza interna. Por lo que al tener tu mirada en el dedo medio de la mano derecha puedes traer tu atención o tu, o llevar tu mente hacia eso. Lo que necesitas llevar toda la fuerza que tengas. Vamos a hacer la postura como de dancing world, como el guerrero bailante o algo así, o bailarín. Lleva el brazo del detrás por delante. Hacia atrás. El de delante hacia atrás. Y continúas de esta forma. Unos. Estira la pierna frontal. Empieza a alargar el costado derecho. Como si quisieras que todo este costado derecho pese mucho más largo. Recuerda mantener una pequeña flexión en la rodilla, sobre todo ahora que lo queremos hiperextender. Puedes mantener la mano por encima de la rodilla o en la espinilla, en el lado de la espinilla, pero no contra la rodilla, para no empujarla hacia atrás. Puedes estar aquí, si tienes una pared cerca, te puedes coger de la pared, si tienes tu bloque, coges un bloque y lo colocas a un costado de ti, tríconas. El hombro de arriba, el hombro de izquierdo, muevelo como hacia atrás y el brazo izquierdo hacia arriba. Lleva la mirada al suelo, flexiona un poco la pierna frontal, para volver. Y giras una vez más a los pies. Mantente aquí en la boca. Abre ambos pies hacia afuera y flexiona las piernas, llevando una vez más las rodillas en dirección de los deditos de los pies, las manos hacia adelante y baja el tronco como que quede tu espalda paralela al suelo. Manteniendo el abdomen apuntando hacia abajo, el ombliguito apuntando hacia abajo, que lo gire, vas a inhalar naturalmente aquí. Y exhalando, gira ligeramente la parte de atrás de la espalda, como llevando el hombro derecho a adelante. Inhala, vuelves. Y exhala, capas. Vuelve al centro. Presiona los pies para volver. Segundo lado, pies paralelos. Abre el pie izquierdo hacia afuera. Y flexiona la rodilla que quede sobre el tal. Recordamos que de momento, no buscamos la máxima expresión de la postura, sino solo que sientas esa fuerza, como si absorbieras la fuerza desde los pies por las piernas hacia la pelvis. Separa los brazos hacia los lados. Mirada, sale en medio de la mano izquierda. Mirada, braza, naros. Con la mano frontal, la llevas hacia atrás. Haces un giro completo y por delante. Y continúas de esta forma. Sintiendo que le das movimiento al homóplato. A la parte alta de tu espalda. Una más de cada lado. Una más de cada lado. Una más de cada lado. Puedes estar aquí o puedes llevar tu mano hacia el bloque, lo que tú prefieras. La mirada hacia el frente o si no pierdes el equilibrio, la mirada hacia arriba. Recordamos que también el equilibrio se ve muchas veces desafectado, por lo que es normal. Que en algún momento necesites girar la mirada o encontrar el equilibrio por tu espalda. La mirada hacia la mirada hacia la mirada hacia arriba. Lleva la mano hacia arriba hacia las cinturas. Una pequeña flexión de las piernas. Y desde la fuerza de las piernas, te empiezas a doblar. Pies paralelos. Empiezas a cerrar con un totalón los pies. Mantente aquí en un momento. Coloca tu mano derecha en el abdomen, la mano izquierda en el pecho. Pienso puedes estar los pies abiertos o los pies juntos, tú decides. A mí me gusta más encontrar más estabilidad al ancho de las caderas. Y vas a repetir en tu mente. Yo soy la fortaleza. Yo soy fuerte. Relanca tus manos y abrimos. Vale. Nos giramos. Y te vas a colocar de rodillas. Bien. Tienes tus rodillas abiertas al ancho de las caderas o lo que necesites. Ve llevando tus glúteos hacia atrás esta vez. Si lo sientes cómodo, sí que vas a apoyar los glúteos atrás en los talones. Abre las piernas. Lo que necesites para que no sientas que le das ninguna compresión al aire. Y empieza a bajar. Puedes quedarte aquí sobre los antebrazos, sobre todo si estás en el tercer trimestre. Si estás en el segundo y te lo permite, puedes bajar un poco más abajo. O puedes apoyarte sobre un cojín o algo. Tengo un poco que vuelves. Te sientas en la postura. Para que estés lo más cómoda posible. Puedes ser sentada. Puedes ser sobre los talones. O puedes sentarte sobre libros. O sobre lo que tengas en la mano para llevar la pelvis. Y vamos a hacer un ejercicio. Me voy a girar para que no quede. Vamos a hacer un ejercicio. O vamos a hacer tres, más bien. Lo que van a hacer es ayudarnos a conectar con esa resistencia y con esa fortaleza interna. Lo vamos a hacer no completo, sino solo un minuto cada ejercicio. Normalmente, si luego ves que puedes ir aumentando el tiempo, intenta hacerlo hasta tres minutos o cuatro minutos. Dicho así, parece como tres minutos súper rápido. Pero luego, en algunos se siente que es como los minutos más largos de nuestra vida. Y nos ayuda precisamente a conectar con esa resistencia, con esa fortaleza que vamos a necesitar en esos momentos. Lo que vas a necesitar en esos momentos de, por ejemplo, cuando vas a luz, que seguramente tendremos ese momento en el que sientes que ya no puedes más. Entonces, es el recordar que sí que puedes, que eres muy, muy fuerte. Entonces, el primero, lo que hace es, además de ayudarnos a establecer los brazos, los hombros, que viene súper bien. También es una forma como de abrir el pecho para recibir como esto, todo esto nuevo que viene. Y conectar con esa resistencia. Y entonces, una vez que estás en la postura cómoda. Vas a colocar los brazos hacia los lados. Palmas de las manos hacia arriba. Y con la inhalación, vas a mover los brazos hacia atrás, el pecho delante. Exhalando, delante. Cuando inhalas, vas a repetir, start. Y cuando exhalas, nama. Lo vamos a hacer durante un minuto, con un ritmo un poco rápido y que los brazos no van a bajar. También los mantienes elevados más o menos las manos a la altura de los hombros. Vamos allá. Llevo el trono vetro, para que no te preguntes, que va a ser un minuto saludo. Set, none, set, none. suag-num 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 Sat nam, sat nam, sat nam, sat nam, sat nam, sat nam. Diez segundos. Sat nam, sat nam, sat nam, ultimo, sat nam, diez segundos. Sin ninguna prisa, nos vamos por un momento a la Mukha Shonasana, perro bocaba. Tienes diferentes opciones. Si por alguna razón sientes, hay veces que se siente que te mareas, puedes llevar las manos adelante, bajar ligeramente la cabecita, y esta es la variación de la Mukha. Si lo ves viable, entras en la postura completa. Las manos bien abiertas, separadas, al ancho de los hombros, en la parte externa, larga los costados. Muy suavemente, siente como si acercaras la base, la punta de los homófaltos uno hacia el otro. Mueve los glúteos hacia atrás, y eleva la pelvis hacia arriba, con la boca. Puedes mantener las piernas ligeramente flexionadas. De hecho, para hoy, vamos a tener las piernas flexionadas, los glúteos como si los elevaras hacia arriba, los hombros elevados hacia el frente, y la mirada ligeramente hacia adelante. La postura de Tiger Dog. Es como la postura del tigre. Y vas a hacer pequeñas pulsaciones con las piernas, sintiendo las piernas fuerte. Conectando con esa fortaleza de los tigres, de los leones. detienes, apoya las rodillas, y descansas por la mitad. detienes, apoya las rodillas, y descansas por la mitad. El siguiente ejercicio de resistencia. Vas a colocar los brazos de esta forma, tus codos casi pegaditos a tu torso, las palmas de las manos hacia arriba. Con la inhalación, siente que respiras en los costados, que alargas. Exhalando, mueve los hombros hacia atrás, y mantén, intenta no llevar la cabeza hacia adelante, manténla hacia atrás. Y vas a separar las manos hacia los lados. Vuelves. Vuelves. Y separas solo las manos. Y lo hacemos con la mano. Ahí. Deseado. Sobre todo. Mamá, y bloqueado por el recipiente. Paso más hacia atrás. Paso más hacia atrás. Siatas spillas. Nosotros穾amos y des Hijas gausetas. Zap-nam. Bien, segundo. Ultimo, zap-nam. y poco a poco volvemos, te sientas sobre tu manta, sobre el bloque, lo que tengas a la mano, bien, si estás en el segundo trimestre, cruza tus piernas, los tobillos, uno delante de la otra, si estás en el tercero, prueba a juntar las plantas de los pies, luego si tienes una manta por aquí cerca, puedes colocar la manta encima de los pies y luego debajo de los tobillos para que se eleven un poco las piernas, para que esté simétrico, para que no esté una pierna más adelante que la otra y que la cadera vaya aperturando, pero de forma simétrica. Vale, vamos a terminar cogiendo las espinillas y vas a hacer pequeños círculos, muy suave, hacia un lado, pueden ser pequeñitos o amplios, tú decides. Y lo que vas a estar repitiendo en tu mente es, yo soy la fortaleza, yo soy el forte. Yo soy la fortaleza, yo soy la fortaleza, yo soy la fortaleza, yo soy el forte. Y lo que vas a hacer es que Cambia el sentido del círculo y si tienes tus piernas cruzadas, coloca la otra que quede en el lance, cambia la situación de las piernas. Y continúas con los círculos ahora en el otro sentido. Yo soy la fortaleza. Yo soy fuerte. Yo soy la fortaleza. Yo soy la fortaleza. Yo soy la fortaleza. Y continúas en tu mente. Un poco a poco detienes. Llevan las manos en el rato. Inventa sentir como si transmitieras a tu bebé esa... Seguridad. Escoge tus rodillas por fuera para ayudarte a cerrar. Si te preparas para Shavasana, la relajación final, hacemos Shavasana tumbada sobre el lado izquierdo. Puedes utilizar tus bloques o cojines o una almohada. Si tienes algo para cubrirte, también utilízalo. Puedes, como yo lo siento cómodo, puedes probar, estirar el brazo izquierdo, como así enfrente, te colocas algo debajo de la cabeza y una almohada o un cojín entre las rodillas. Puedes mantenerte aquí o puedes llevar tu mano derecha en el abdomen, conectando una vez más con tu bebé. Relaja el entresejo. Solo por el momento atrae a tu mente todas esas millones y millones de mujeres que han dado a luz antes que tú. Intenta sentir como si conectaras con esa fuerza que cada una de ellas ha tenido durante su embarazo, durante su parto, durante el almohada. Deja a un lado la visualización e intenta soltar completamente el peso de tu cuerpo. Intenta relajar lo más profundo de tu cuerpo. Intenta relajar lo más profundo de tu cuerpo. Así que si quieres puedes ponerse detangible. Claro. Gracias. Si tienes tiempo para quedarte unos 5 minutos más en Shavasana, sientete libre de hacerlo. Si vas a terminar tu práctica empieza poco a poco, apoyar tu mano derecha en el suelo y de una forma muy dulce, empieza a incorporar el cuerpo de costado, lo último que sube la cabeza y pasa a una postura sentada, trae las manos en Anjali Mudra, juntando una palma contra la otra, una palma contra la otra. Lleva la barbilla suavemente hacia el pecho. Permite que tu práctica te ayude a conectar con ese poder interno. Que puedas utilizarlo en esas situaciones cuando más lo necesites. Agradece a tu cuerpo por el esfuerzo que hace cada día. Namaste. Gracias. 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 Gracias.